En medio del acto de clausura del primer semestre de la Escuela República del Perú de Hualpén, se dio a conocer a la comunidad educativa, padres y apoderados, los nuevos insumos tecnológicos que estrenarán al regreso de estas vacaciones de invierno, para apoyar el proceso educativo de manera interactiva. Se trata de tres pantallas grandes interactivas, 20 notebooks y 64 tecleras, las que fueron adquiridas con recursos de la Subvención Escolar Preferencial CEP del Ministerio de Educación. El fin es entregar a los estudiantes apoyo técnico-pedagógico para mejorar el rendimiento escolar. Tuvimos la posibilidad de comprar a través de fondos CEP, ya, de Subvención Escolar Preferencial, la primera pantalla interactiva con la que vamos empezando a capacitar a los niños, capacitarnos nosotros, con tecleras que van a permitir, así como el tipo de concursos que se hacen en la televisión, donde se van buscando, por ejemplo, opciones y se determina quién gana. Bueno, nosotros vamos a ir viendo cuántas respuestas correctas hay en cada curso, frente a determinadas preguntas, frente a determinadas materias. Excelente, es muy bueno porque es muy necesario igual para ellos, para que ellos vayan avanzando, porque no todo en la casa tiene esa tecnología, entonces es muy bueno, excelente. Así que yo estoy contenta porque tengo a mi hija en quinto y este otro año viene él a pre-kinder, así que eso le ayuda bastante. La tecnología tenemos que ocuparla para cosas importantes. Me parece bien porque tenemos cosas, esto para facilitar el aprendizaje y las tareas que nos haga nuestra profesora. Bien porque algunos niños se aburren sin tecnología y la pasan aburrido, entonces con tecnología los niños aprenden divirtiéndose y se entretienen aprendiendo. En la ceremonia también se reconoció a aquellos alumnos destacados por notas, buen comportamiento y compañerismo. Un premio muy importante que entregan los mismos compañeros es el de mejor compañero. Con una ceremonia de finalización de semestre, 170 alumnos de pre-kinder a primero año básico recibieron de manera gratuita nuevos buzos escolares para continuar el año académico y así aliviar el bolsillo de los padres. Desde la administración municipal nosotros hemos dado las orientaciones que cada uno de los establecimientos educacionales municipalizados de Hualpén a través de los fondos ministeriales, específicamente el recurso CEP, de la subvención escolar preferencial, se designe una cantidad de presupuesto para poder ir en ayuda a familias que hoy día por circunstancias de la vida no están pasando un buen momento. Y qué mejor que a través de la contribución que nosotros podemos hacer para que ellos puedan completar su uniforme escolar. Por tanto, ha sido muy bien percibido y recibido por parte de nuestra comunidad educativa y esto queremos que se siga manteniendo en cada uno de los establecimientos. reconocemos que en Hualpén tenemos familias que están atravesando por un mal momento, ya sea por desempleo, cesantía o bien porque hay gastos en el hogar que hoy día no se tenían presupuestados como enfrentar una situación de enfermedad. Por tanto, lo que hemos querido hacer acá es contribuir con un granito de arena en el presupuesto de las familias hualpeninas. Yo soy sumamente agradecida para empezar del municipio y de la escuela. Para nosotros es muy importante tener un poquito de ayuda igual porque hay veces en que el bolsillo no alcanza para comprar porque de verdad es un gasto significativo, pero muy agradecida, muy, muy, muy agradecida de poder recibir todo esto. Gracias a una inversión de más de 3 millones de pesos adquiridos por fondos de la subvención de educación preferencial del Ministerio de Educación se pudieron comprar estos uniformes que sin duda serán un tremendo beneficio para los estudiantes en su regreso a clases.